Muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día para estar con vosotros por eso bienvenidos al canal esto es video bitácora bien en el vídeo de hoy os quería enseñar bueno mostrar una pequeña información bueno pequeña una única noticia que he encontrado en vandal.net que habla pues no sé cómo deciros de algo que no es que esté en boga no es que esté no es que sea algo famoso por lo bonito que es sino todo lo contrario está en boca está en boca de todo el mundo porque nos fastidia realmente porque nos fastidia realmente y hay una compañía que quiere llevarlo más allá un momentito porque hace un frío y hace bastante frío acabo de llegar a casa y no me ha dado tiempo a que se caliente la habitación no y tengo bastante frío es que estoy a 18 grados y medio en esta habitación había pensado hacerme este vídeo hasta con el batín puesto pero pero bueno pues vamos a darle un poquito de caché no bueno os decía tengo una noticia ya deberéis estar viendo aquí arriba de sobre electrónicas no es una noticia de vandal de vandal.com he dicho vandal.net me equivocado de vandal.com es una noticia de cristina pérez que ha colgado hoy mismo ayer perdón a las once y media prácticamente a mediodía no dice así y ahora os vais a dar cuenta de por qué os digo que es una de las cosas que más odiamos la gente no por lo menos gente como yo electronic arts patenta un algoritmo de juego online para que la gente gaste y cuidado más dinero ahí lo tenéis para que la gente más gaste más dinero dice así el segundo encabezado mediante técnicas de emparejamiento provocaría que los usuarios gastarán más esto tiene dobles dobles lecturas y una cosa es lo que nos puede decir el electronic arts tónicas sabemos todos que es esa compañía que se preocupa única y exclusivamente del bienestar de los usuarios verdad no no vale pues por si no lo sabía es el electronic arts su única preocupación es cuidar de sus clientes bueno dice así cristina pérez en su artículo luego pasaremos a debatirlo el electronic arts ha patentado un algoritmo con el que pretende afianzar el compromiso de los jugadores o engagement tanto a nivel de tiempo invertido en el juego como en tiempo con perdón como en dinero a través de microtransacciones la propia activision registraba su propio diseño para potenciar los micropagos el pasado mes de octubre así que es un algoritmo que en realidad afianza nuestro enganche digamos de alguna manera a la plataforma no al respecto al tiempo que invertimos en la manera que invertimos nuestro tiempo de juego etcétera etcétera es decir un algoritmo que fiscaliza por así decirlo fiscaliza de alguna manera que hacemos como hacemos cuando lo hacemos y porque hacemos lo que sea cuando estamos jugando no vamos a seguir leyendo se pregunta en qué consiste el algoritmo bien bueno no se pregunta afirma en qué consiste el algoritmo dice el youtuber young yeha descubrió recientemente que electronic arts había patentado una patente para algo llamado engagement optimized matchmaking es decir sus siglas serían eo m m vale vamos a llamarlo eo m y de este algoritmo realiza un seguimiento de la actividad del usuario es decir mide fiscaliza lo que estamos haciendo como usuarios dentro de la plataforma mientras estamos jugando de acuerdo dice determinando su habilidad agresividad cuán rápido se frustran etcétera esa información la emplea para ajustar el emparejamiento es decir a quién te vas a hacer enfrentar en la próxima partida suena chulo no bien dice la redactora o bueno dice la la escritora no sé cómo llamarlo ahora ya me lía bueno es igual dice esta chica cristina pérez la que escribe el artículo esto a priori no suena tan mal si por ejemplo el jugador se encuentra inmerso en una racha de derrotas el algoritmo trabajaría este trabajaría yo creo que más que nada debería haberse escrito podría trabajar para buscarle contrincantes más fáciles es decir que a priori este algoritmo podría servir para si yo tengo poco nivel y estoy consiguiendo estoy vamos a decir en una continua racha de derrotas o algo que podría frustrarme y decirle a que le den al juego podría emparejarme en las próximas partidas quizás con contrincantes más fáciles o que qué bueno que pudiera hacer que yo me pudiera volver a enganchar al juego no y eso suena súper bien y esto sería yo creo la explicación que nos daría en este caso electrónicas o quien pudiera implementar este tipo de algoritmos no suena bien suena bien pero vamos a ir un poco más en profundidad vamos a seguir leyendo el artículo y a ver qué nos dice yo tengo una opinión muy 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 concreta sobre estas cosas así que yo creo que a partir de aquí vais pillando un poco todos por donde voy me gustaría eso sí que fuereis pensando un poco cómo creéis que nos va a afectar esto de acuerdo porque una cosa es lo que nos diga electrónicas en este caso o me da igual que sea o sea de igual y otra cosa es lo que nosotros vemos que puede pasar de acuerdo Seguimos leyendo y dicen potenciando el gasto sin embargo si se profundiza en los informes del eo se descubre que el algoritmo puede usarse para fomentar todo tipo de comportamientos relacionados con el espacio juego incluido incluido y aquí es a donde a donde tenemos que ir a analizar en profundidad incluido el gasto de dinero en micro transacciones todo esto no lo hace electrónicas de cualquiera activision para que nosotros seamos más felices y hoy he perdido cinco partidas seguidas y ahora me enfrentarán es posible que me enfrenten a alguien más asequible a alguien que no tenga tanta facilidad o sea que equilibraría las partidas no no esto no tiene nada que ver nada que ver con eso seguimos leyendo dice y entre comillas ahora por lo cual entiendo que esto es una declaración oficial dentro del marco de eo podemos sigue cambiar la función objetivo a otras métricas centrales de interés del juego como el tiempo de juego la retención o el gasto eo permite conectar fácilmente diferentes tipos de modelos predictivos para lograr la optimización esto suena súper técnico esto suena súper esto persona como un manual de instrucciones o una declaración un acuerdo de conformidad en el que no hemos entendido nada y resulta que al día siguiente pues hemos palmo pasta o nos han quitado la casa o nos ha llevado el banco el coche no suena súper guay dentro del marco de un podemos y habla de métricas centrales interés de juego tiempo de juego permite conectar fácilmente diferentes tipos de modelos predictivos optimización y yo cuando leo estas palabras siempre digo espera que voy a por vaselina así de clarito sigue redactando la cristina en este caso dice en el caso de la patente de activision su algoritmo establece conexiones automáticas entre jugadores de alto rendimiento jugadores de alto rendimiento es decir si hablamos de battlefront sería dar vader y de bajo nivel y arjan pinks no vamos a para potenciar que los segundos adquieran cajas de botín y otros artículos es decir y ahí está la trampa si tú eres un jugador que flipas no eres dar vader aquí tú matas allá yo que sea dos mil metros matas a la estrella de la muerte la haces pedacitos lo haces puzle y haces lo que quito lo que tú quieras hacer en el juego habrá otros que estén sufriendo esas consecuencias es decir jugadores de bajo nivel pues que vas tú ahí con tu espadita de cartón y te están venga a dar venga a dar venga a dar y venga a dar que provoca esto lo primero un cabreo de puta madre en el jugador tú estás diciendo pero que es que estoy diciendo muchos tacos pero porque estos temas me cabrean tú estarías diciendo tú estarías con tu gamepad diciendo pero esto no funciona mucho o sea me están venga a dar venga a dar y venga a dar y no entiendo por qué qué voy a hacer me compro unas cajitas no cojo tiro de tarjeta click link y como estoy frustrado tiro de tarjeta a un gasto y me compro el puñetero sable láser de los sif bien yo lo veo así es sigo leyendo para convencer que los segundos adquieran cajas de botín y otros artículos claro como me he frustrado como me he cabreado como no le puedo ganar a ese tío que a dos mil metros me ha destrozado la nave o me ha hecho me ha partido en dos que hago gasto pasta gasto pasta para conseguir artículos de mejora o lo que sea que vayan a vender en las cajitas de botín no dice el león funcionaría de manera similar de similar nada funcionaría exactamente de esa manera en lugar de hacer de los juegos en línea un espacio más atractivo podría usarse podría podría no se usará para hacerlos más desafiantes o frustrantes lo que incitará al gasto en micro transacciones termino de leer dice de momento no hay constancia de que ambos algoritmos estén en funcionamiento de hecho activision se ha encargado de negar que haya implementado activision se ha encargado de nevar de negar claro le han puesto al becario decir que no que no que no que esto no estamos haciendo lo juro lo juro lo juro pero los jefazos de tráfico no te estáis diciendo el mes que viene lo tenéis implementado se ha encargado de negar que haya implementado dicha técnica en sus juegos y que ha sido diseñada a modo de investigación ahora que son ahora son sociólogos no y les interesa saber pues nuestros usos nuestras cosas pues para cuando vayamos a comprar el pan pues que no nos frustremos y que la chica de la panadería el chico de la panadería de la panadería o el panadero nos dé un pan más crujitito y más rico como nosotros nos gusta se están preocupando un poco de esas cosas yo no sé si se sirve a por una cerveza y acabar esto pero porque no me creo nada de lo que pueda estar ahora diciendo activision o electrónicas o me da exactamente quien haya patentado este tipo este este no será el único sistema de algoritmos para hacer que nosotros gastemos más respecto a cómo nos sentimos qué partidas ganamos cuánto tiempo jugamos y y y lo que nos vamos frustrando será una de una de tantas activision o electrónicas tendrá la suya y el resto tendrán otras y si no las tienen acabarán patentando otros tipos de fiscalización de las horas de juego y del tiempo de juego y cómo empleamos nuestro dinero y cuando empleamos nuestro dinero para qué bueno para que esos accionistas que viven muy mal con sus casas en miami y sus ferraris de segunda mano digamos porque tampoco se obtienen porque ser multimillonarios pues ganen un poquito más de dinero puedan llegar a final de mes esto es así por mucho que nos diga a la gente con muchos estudios que esto en realidad se hace para que el producto sea rentable a corto o largo plazo y a medio o a más corto plazo poder de rentabilizar el producto para otros desarrollos a mí me suena como cuando hacen así hay ya ya me han quitado 15 euros y no te has enterado por qué pues esto está hecho para que te vayas enganchando para que te vayas frustrando y cuando estés hasta las y digas y estés a punto de decir a este juego no lo vuelvo a jugar y te lo ponen un pelín más fácil para que tú digas mira va pues a lo mejor ahora es que es un mínimo fácil yo sigo enganchado y sigo gastando pasta no tiene otra razón de ser esa es mi opinión esa es mi opinión y pues no sé después de leer esto no sé si tomarme un orfidal e irme a la cama a a ver si concilio el sueño porque a mí me cabrean mucho estos temas sobre todo cuando la gente empieza a decir que no tenemos ni puñetera idea y que las compañías en realidad lo que están pensando es el nuestro bien acordaros de eso lo que les gusta a las compañías es que vayas a tu panadería favorita y traigas el mejor pan para ti y para tu familia no os olvidéis bueno pues esto es lo que os quería contar no esto es lo que los quería contar y esa es mi opinión y cómo desarrollo yo una noticia que puede ser que puede ser objetiva que que yo a ver yo no por supuesto que me creo que cristina pérez lo ha contado tal y como se lo han contado a ella eso es hacer periodismo no tiene por qué dar su opinión no opinión podemos dar otra gente como somos los youtubers o bueno ya no soy youtuber youtube será el que gana pasta con esto yo subo contenidos y yo puedo dar mi opinión no vosotros después de dar su vuestra opinión y a mí lo que sí me gustaría es que pudierais dar libremente vuestra opinión pero tranquilamente para que podamos debatir porque si yo tengo una opinión y todos vosotros tenéis la misma opinión no hacemos nada de acuerdo a mí lo que me gusta es yo tener mi opinión y que vosotros me expongáis vuestras opiniones de esa manera tenemos muchas opiniones y de esa manera tenemos con qué comparar y con qué ver en qué somos diferentes y que nos gusta y que no nos gusta estoy esperando espero vuestras respuestas me va a gustar en todo caso lo que digáis como digáis y lo que hagamos en este en este foro que es pues este pequeño canal que comparto con vosotros no así que ya lo sabéis gente si os ha gustado el vídeo si os queréis suscribir al canal me dais un like o compartís estos contenidos en las redes sociales os voy a dar un abrazo así de corto gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao